Yo soy Lorena Ramírez. Sí, tengo dos niñas, ocho y diez. Ahorita hicimos lo que viene siendo lo de los pechos y el tummy tuck. Oh my God, I love it. Me encantó, fue más de lo que yo esperaba y me siento súper feliz. Fue magnífico, me gustó mucho el trato que tiene el personal. Me gustó mucho el trato y la instalación también, sobre todo que veo que todo está muy limpio. Todo cuando, desde que yo llegué a la clínica para el día de mi cirugía hasta cuando me dieron de alta, fue el mejor trato que yo pude haber tenido. Es por eso que acudí aquí con ustedes porque aparte de que usted habla español y pude yo sentirme más segura al poder tener respuesta en mis preguntas. De esa misma forma, sentí como totalmente seguridad que yo estaba en buenas manos con usted. Excelente. Cada duda que yo tuve, cada llamada que tuve para ustedes para la clínica, todo fue respondido inmediatamente. El tratamiento que usted me dio después de la cirugía para dolor y todo eso y no tuve que tomarlo. Y estoy feliz porque no tuve que tomar nada de medicamento. No. 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 No.